Para consultar, nuestro amigo Jorge Rousseler, a quien tengo en línea. Jorge, muy buen día, ¿cómo te va? Gracias Hugo, buen día, buen día a la audiencia, ¿cómo te va? Muy, muy bien. Bueno, ¿vas a tener movimiento o vos pensás que ya las cartas están dadas vueltas y el mercado solito va a ir para arriba? No, yo creo que está todo dado como para que el mercado cambie la tendencia que tenía. Esta tendencia, digo, después de la semana dura de la semana pasada, bueno, tuviste ahí un rebotecito el viernes. Entonces, ayer un día bueno, digamos, el lunes un día medio de lateralización, ayer un día bueno que ya algunos empezaron a apostar por un cambio. Se vio en la baja del dólar y la suba de acciones y alguna recuperación de los bonos. Pero creo que lo de ayer tiene dos temas que creo que preocuparon al mercado y mucho. Uno es el tema de la gobernabilidad, ¿no es cierto? Creo que, bueno, se veía muy manoseado el tema este de la ley bases. Creo que esto, más allá de los cambios que ha habido en las leyes, que creo que el tema en el pacto fiscal, la caída de ganancias y la caída de bienes personales afecta al proyecto fiscal, digamos. Pero creo que son puntos que se van a dar vuelta en diputados. Así que creo que si va por ese lado... Bueno, acordemos que el diputado hasta hace una semana también sacó un proyecto de ajuste jubilatorio, ¿no? Hay que ver cómo está el clima ahí. Pero creo yo que el tema este se va a dar vuelta en diputados. Así lo escuché del jefe de gabinete. Realmente el trabajo del jefe de gabinete hay que destacarlo. Yo creo que Franco... Yo creo que mi ley, creo que lo leí por ahí en la nota de Pañi, que Pañi le tiene que hacer un monumento a Franco. Más o menos me parece que está bien. Porque que de siete senadores conseguir 37 votos, ¿no? Me parece que es un trabajo que fue todo distinto de todo lo que se había realizado antes, digamos. En ese aspecto, Jorge, déjame simplemente destacar que mi ley no se mostró como un obtuso, porque él generalmente tiene posiciones límites y en este caso bajó el copete y le dejó a Franco, en todo caso, manipular el tira y afloje del día a día, ¿no? Sí, coincido. Coincido y también me parece que quedó demostrado que el estilo mi ley, una cosa es el relato, para llamarlo así, y otra cosa es el pragmatismo en la negociación por obtener lo que se quiere obtener, ¿no es cierto? Me parece que por este lado va. Creo que lo más rescatable de la ley base para ellos es, sin duda, la posibilidad o las herramientas de transformación del Estado, que no son tantas como en el inicio querían, pero sí tienen, digamos, me parece que un tema fundamental es la reforma fiscal, que hay que ver cómo queda al final. Después del capítulo de privatizaciones es menor a lo que decían, pero sobre todo les importaba para mí el tema del blanqueo, de la moratoria, y el tema del régimen de inversiones, ¿no? Me parece que eso es medular en cuanto a, digamos, pegarle un ritmo. Acá, vos fíjate que es lo que el mercado percibió desde que mi ley ganó hasta hace una semana o diez días atrás, el mercado percibía que el gobierno iba adelante de los problemas. Y hace diez días empezó todo el tema de... Yo creo que tiene que ver también porque no había liquidaciones en el central, bueno, una serie de temas, la salida de pose. Vivimos una cantidad de, el tema del capital humano, una cantidad de crisis políticas, digamos, vamos a ponerlo así, que es lo que ha llevado a esta cuestión de que, como digo yo, los mercados en algún punto te aprietan de vuelta, ¿no? Y te llevan a la realidad de vuelta. Y creo que el pragmatismo del presidente se vio en eso. Otro tema vital de ayer, tuvimos por un lado la ley base, por otro lado, como vos decías recién, el tema de la renovación del swap de China, muy importante, el mercado estaba viendo eso con mucha preocupación, porque el tema, si hay algo que el mercado ve y que afecta a los bonos fuertemente, es el tema de las reservas. Entonces, bueno, esto tira el tema para adelante, dos años en los que en dos años se puede trabajar mucho y las cosas pueden cambiar mucho. Y el tercer tema es el tema de los datos que vienen de afuera, de la economía americana que también ayudan, ¿no? El hecho de que Estados Unidos haya tenido una inflación cero y que haya la posibilidad de una, o el mercado especule con una baja de tasa de interés en algún momento del año, también me parece que en función de estos resultados, cuando se creía que quizás la tasa quedaba firme todo el año en los niveles de 5, 5, un cuarto, bueno, por ahora está ahí, pero me parece que está dando indicios de que la inflación baja y que no estamos entrando en una recesión aguda, que era el temor de los mercados. Así que me parece que, como dicen los operadores hoy, todos los drivers están dados para que en el mercado tengamos una reversión importante, te diría. Bueno, vos explícame ahora técnicamente estas declaraciones de Caputo de ayer. ¿Es un volantazo? ¿Es ser realista? ¿Es decir, bueno, bajamos la inflación hasta acá y más de esto no vamos a poder? Interprétamelo, por favor. Mirá, yo creo que el gobierno sabe que por distintas circunstancias, y hace hincapié mi ley también en el discurso que dio ayer en Expo EFI y en el que dio a la tarde también en el hotel con respecto al seminario del Instituto Cato. Bueno, hace referencia siempre a mirar el índice de la inflación núcleo, el core inflation inglés, digamos, que dice que está en 2% o ahí en esos niveles. Y que la tendencia es esa, porque no tenemos que estar mirando el índice de inflación con el impacto de precios relativos, de suba de servicios públicos, por ejemplo, que eso lleva y te levanta el índice de inflación. Yo creo que está preparando todo esto porque se sabe que de una escalerita descendente de inflación que tuvimos desde enero para acá, bueno, podemos tener meses como junio y julio donde quizás la inflación esté por encima. Ya vi ayer números de ECOGO, creo que vi, que la inflación estimada de junio de arriba de 6%. Entonces me parece que se están preparando un poco para eso, me parece. Acá hay una tendencia de economistas que ven que si las cosas siguen, o sea, hay que aprobarse la ley base como pasó, si sale la reforma fiscal como tiene que salir, y todo eso se va manteniendo y se siguen sacando los pasivos del central hacia el tesoro. Y entra lo de Caputo, ¿no? Te bajo el riesgo país, ¿por qué? Te bajo el riesgo país y te bajo el impuesto país. Riesgo país a través de que, bueno, el propio mercado, yo no sacrifico el superávit fiscal, el riesgo país va bajando solo, volvemos a los drivers originales. Y por otro lado, el impuesto país pasa de 17,5 a 7,5, que era lo que estaba, por una cuestión de que, como tengo impuesto a las ganancias, obviamente, compenso, digamos, ¿no? Lo que sacrifico de la recaudación del impuesto país a las importaciones, lo compenso con los mayores ingresos, que también, obviamente, va a originar la moratoria, va a originar, porque la moratoria te lo origina una vez, y también el blanqueo te lo origina una vez, digamos, ¿no? El ingreso fiscal. Pero, bueno, son ingresos fiscales importantes para ir consolidando el segundo semestre. Eso me parece que es un poco lo que dijo Caputo. Está el tema de la declaración que hizo Caputo respecto de que ahora tenemos que, que la baja de tasas terminó, y al contrario, ahora tenemos que tener tasas positivas respecto de inflación. Ahí me parece que está reconociendo que se le fue la mano con la baja de tasas. Ya hay bancos que estaban pagando más por plazos fijos. Ayer la suba de las tasas a tres meses de las Lecap, aunque no es lo mismo las Lecap que los Pases y las Lelic, ¿no? Ellos lo quieren igualar, pero no es lo mismo, porque la volatilidad de uno y de otro, Lelic y Pases no tienen volatilidad, ¿correcto? En cambio, títulos públicos tienen volatilidad, y bueno, esta Lecap que ayer se puso en niveles de cuatro monedas, el otro día la crisis llegó a cotizar al 75% de tasas, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora mejorando todo, volverá a los niveles que se quieren marcar. Pero yo creo que, bueno, hay una mitad de la biblioteca, Hugo, que dice que el índice de inflación segundo semestre puede estar ahí clavándose en un piso de 3, 4% y quedándose ahí. Y hay otros que dicen que no, que de persistirse en la ortodoxia vamos a índices del 2% y en algún momento, depende de la recesión, podemos llegar a tener desplazión. No sé, eso está discutido. Yo creo que el mercado estaba esperando, en cuanto tengo lo que tiene que ver con el riesgo país, que yo creo que es vital por los vencimientos del año que viene. Sí, además, Jorge, está el tema del fondo, que va a soltar los 800 millones, pero que se sabe que Caputo está, en todo caso, aspirando a que haya algo extra. Creo que el mercado no lo ve, no ve esa posibilidad, ¿no? No, yo no soy tan optimista con eso. ¿Sabés por qué, Hugo? Porque el fondo va a desembolsar los 800 paros, con eso no hay ninguna duda. Creo que, por otro lado, me parece que también lo de aceleración del swap de China ayer, tiene que ver, tiene que estar atado con eso, porque obviamente China es un miembro del fondo y Argentina no puede estar mal con China y el fondo desembolsar, ¿correcto? Entonces, me parece que eso, las gestiones se habían hecho, me parece que eso lo apresuró un poco a una definición. Por otro lado, el acuerdo este del fondo que termina ahora es aquel acuerdo que, digamos, armó Guzmán, rechazó Máximo Kirchner y avaló Macri, ¿te acordás en aquel momento? De acuerdo. Ese es el que está venciendo ahora, en junio. Bueno, Argentina tiene vencimiento con el fondo de acá a los próximos dos años por 13 mil millones de dólares. O sea, lo que dijo el otro día el Toto de que va a ir a pedir 15 mil, sí, le vencen 13 mil. Así que, digamos, los 13 mil, la Argentina los tiene que refinanciar con el fondo, no hay ninguna duda y hay que hacer un acuerdo nuevo. Supongo yo al estilo como fue este último de los vencimientos, pasarlos para los próximos 10 años con determinadas condiciones y características. Ese acuerdo con el fondo, si viene con algo de plata especial, no sé, porque tendría que ser un acuerdo no de 13 mil, sino de 20 mil, ponerle para ligar 7, 8 mil palos más. Y ahí, no sé, me cuesta verlo. Lo que sí es importante que, bueno, este acuerdo con el fondo va a traer dos, tres meses de negociación. Lo seguro. Y en el medio, el mercado lo que está viendo es todo el tema del CEPO. Todas estas modificaciones que vienen con la ley base, obviamente una cosa es qué repercusión tendrían con CEPO y otras sin CEPO, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que va a estar un poco lo que el mercado le va a empezar a demandar de acá para adelante. Yo creo que hasta ahora se cumplió una etapa, me parece que empieza una etapa distinta, donde el tema va a estar centrado en la acumulación de reservas, que me parece que lo va a estar dando el tema del blanqueo. Yo creo que el tema de exportaciones se viene liquidando bien o se liquidó, se prefinanció, porque entró mucha plata acá en el verano y que es cuando no entra plata y no está entrando mucha plata ahora porque me parece que mucho ya entró antes, ¿no? Con un crawling PEC bajo, con tasa de interés más alta, con carry trade, etcétera, etcétera. Bueno, esa etapa se terminó. Yo creo que hay una cuestión dando vuelta de cómo se va a salir, o sea, qué esquema monetario y qué esquema cambiario finalmente vamos a tener. Ese va a ser el tema y yo creo que eso va a estar dentro de lo que se debata con el Fondo Monetario en función si el Fondo Monetario pone fondos y señales, porque si no, no tendríamos que ir a un acuerdo de 13.000 palos. Para tener 15.000 palos tendríamos que ir a un acuerdo de 28.000, 30.000 millones, que no lo veo ni cuadrado, ¿me entiendes? No, seguro que no. Y te pido una última, un pequeño recuadrito, porque yo ya la verdad que no entiendo cómo Axel Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Podés decir algo de lo que pasó ayer en Londres? Bueno, era esperado, ¿eh? Sí, 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 claro. Era esperado y yo creo que además de esto hay una cuestión que marca una vez más como la irresponsabilidad cuando los peronistas están fuera del poder o los kirchneristas están fuera del poder, la irresponsabilidad del gobierno me refiero, ¿no? O los hechos fallidos o llamar errores cometidos. Ah, ellos tienen un poder de amnesia total y absoluto. Así es que, ¿viste? Y después todo lo que pasó en la calle me parece lamentable, bueno, que yo creo que hechos que se repiten recién le marcaba a Javier cuando hablamos, le digo, acordate hace siete años cuando fue lo de Alfonsín, lo de Macri y hoy las mismas herramientas y siete años después volvemos a ver lo mismo. O sea, una foto, vi una foto de Fernando Bacanar Baja en la plaza, ¿no? O sea, parece que toda esta violencia que se vio está todo preparado con el propósito de que se suspenda la sesión. Igual que en el 2017, igual, igual, igual. Lo que sí, hubo un acto, una decisión importante del gobierno de frenar estos avances. El gobierno se llamó terroristas, yo llamo desmanes a los cuales quienes vamos a las canchas de fútbol, es el clima que se vive, digamos, creo que forma parte un poco ya del mal folclore argentino en todo este tipo de cosas. Con respecto a mercados lo veo positivo, Hugo, muy positivo. Queríamos esa definición, yo también lo veo igual, pero habrá que esperar, vos sabés que esto es un cerruchito y habrá que esperar que la cosa sea plane. Te mando un gran abrazo y te agradezco. Ya, Hugo, te agradezco, lo mismo, un abrazo grande. Jorge Rousselet, analista de mercados con todos estos elementos que nos están mostrando para hoy un panorama interesante en la suba probablemente de los bonos, la baja del riesgo país y quizás probablemente también la baja de los dólares financieros.